Un paso importante para la reactivación de la Casa de Risaralda en Bogotá dio esta semana el gobernador Cifredo Salazar Osorio, al buscar el apoyo a través de la Secretaría Administrativa de los gremios que hacen presencia en el departamento. Que sea la embajada de nuestro departamento allá en Bogotá, que sea el sitio donde podamos reunir a los hijos de Risaralda que vienen en Bogotá, que podamos hacer exposiciones culturales, que nuestros pintores, nuestros escultores puedan hacer sus exposiciones en la Casa de Risaralda. Espero muy pronto tener una muy buena noticia para el pueblo risaraldense en torno a la Casa de Risaralda. Durante la reunión a la que asistieron representantes de la Cámara de Comercio de Pereira, Investing Pereira, el Comité de Cafeteros de Risaralda y la Asamblea Departamental, se planteó la posibilidad de acordar el manejo compartido de la Casa y buscar la forma de posicionar a Risaralda en la capital del país. Pues hemos venido a ofrecerle nuestro concurso, nuestra ayuda para aportar recursos, para administrar junto con la gobernación este inmueble y ponerlo al servicio no solamente del sector público, sino también del sector privado. La próxima semana una comisión de las entidades participantes realizará una visita de inspección a la Casa para verificar el estado del inmueble y qué inversiones requiere, así como el uso que se le puede dar.